Más de 2.500 millones de pesos en medicamentos vencidos y fraudulentos salieron del mercado, según las autoridades, luego de la incautación de 400.035 unidades en 13 ciudades del país. El operativo realizado por la Policía Fiscal y Aduanera, junto a la DIAN denominado Eslabón, permitió la salida de estos productos que serían comercializados en el mercado. En el hecho, fueron capturadas cinco personas. El operativo buscaba encontrar falsas vacunas para el COVID-19. Durante las honras fúnebres de Víctor Alfonso Rodríguez, familiares y amigos protestaron frente a la estación de policía del municipio de Huaca cuando acompañaban el sepelio de este sujeto. El oxiso fue abatido en días pasados por parte de la Policía Nacional en la vereda del retiro de este municipio, luego que el sujeto junto a dos acompañantes cometieran un hurto por la suma de 18 millones de pesos a un campesino de esta zona. Durante el recorrido de las exequias, los acompañantes se manifestaron frente al comando de la estación del municipio. Afortunadamente, estos hechos no pasaron a mayores. Un campesino de 42 años de edad que se dedicaba a trabajos de minería artesanal quedó atrapado en un socavón y luego perdió la vida en hechos que se presentaron en la vereda San Isidro del municipio de Aguada, Santander. Según las autoridades de esta población perteneciente a la provincia de Vélez, el incidente se presentó cuando el minero ponía unas tablas a la orilla del agujero y resbaló, cayendo dentro del hoyo de al menos 8 metros de profundidad. Las labores de rescate duraron cerca de 22 horas, con el infortunio de que cuando se logró hacerlo, ya se encontraba sin vida. El periodista José Antonio Acevedo confirmó que esta clase de accidentes han sido reiterativos en la zona. Este es el segundo incidente que se presenta en menos de tres meses en esta zona rural colindante entre los municipios de Aguada y La Paz, donde han fallecido dos personas en circunstancias similares. Hizo un llamado a los empresarios y trabajadores para que se tomen las medidas de precaución necesarias. En la zona limítrofe de los municipios de Aguada y La Paz, explotan varita, un mineral rocoso utilizado para la elaboración de artículos deporte. Porcelana.